Domingo 14 de julio, una fecha señalada históricamente porque es aniversario de la toma de la Bastilla, que dio lugar al inicio de la Revolución Francesa, punto en el cual muchos ubican el inicio de las democracias occidentales. No, por lo menos el inicio de todo ese proceso que ha llevado a las democracias occidentales y, sin embargo, hoy podría convertirse en un día de muerte de las democracias, afortunadamente, pero dentro de esa muerte de la democracia, quien sigue vivo y quien ha conservado la vida es Donald Trump. Si es cierto que otra persona inocente no tuvo la misma suerte, persona que fue alcanzada por uno de los disparos, de los que todavía no sabemos de dónde provenía, si era un disparo del equipo de seguridad, de los francotiradores que aseguraban a Donald Trump, o era del mismo atentador. Bien, ¿sabes qué? Donald Trump, ya sabrás a estas horas, Donald Trump ha sufrido un atentado durante un meeting en Pensilvania y que ha salido milagrosamente salvo, bueno, milagrosamente en vida, puesto que se le disparó la cabeza y que el disparo le rozó una oreja. Prácticamente por centímetros ha conservado la vida y, bueno, ya tenéis un directo mío que se realizó en los primeros minutos en los que descartamos directamente, de manera contundente, el hipótesis de que sea una puesta en escena. El atentado tuvo lugar, el atentado realmente buscó disparar a la cabeza a Donald Trump, por tanto, buscó asesinarlo y acabó asesinando el atentador, el perpetrador, acabó asesinando a una persona en el público. Pero tenemos esta situación y sobre esto no vamos a cambiar ninguna versión, no vamos a dar otra visión, por así decirlo. Vamos a dar por hecho los hechos, vamos a darlos por verídicos y a partir de aquí vamos a pensar un poquito en posibilidades, ¿vale? ¿A qué me refiero en posibilidades? Sí, en las distintas conspiraciones que se están dando, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué duda cabe? No hay, digamos, esto está fuera de duda de que a Donald Trump se le quiso asesinar, ¿no? Y si se le quiso asesinar, por algo sea, ¿cuál es el motivo? ¿Quiénes pueden estar detrás? Pero no me refiero a qué tipo de personas, sino qué intereses, cuál es la motivación que puede llevar a querer eliminar a Donald Trump del mapa, en ese sentido. Y, bueno, hay varias pistas, la verdad que vamos, lo que vamos a ver en este vídeo. Y en este vídeo de lo que te voy a contar es de mi personal punto de vista. Yo, principalmente, me centro en la pista de la guerra de Ucrania y me pregunto, ¿de no estar la guerra en Ucrania? ¿De no existir la guerra en Ucrania? ¿Esto le hubiese pasado a Donald Trump? Esta es la primera pregunta que me hago y la segunda pregunta es, puesto así, ¿Podríamos estar hablando de una pista ucraniana, de una pista rusa o, tal vez, de un ataque de falsa bandera para motivar algo que podría ocurrir con respecto a la guerra en Ucrania y que, por rebote, incluso podría tener un efecto muy evidente, muy claro en la campaña electoral de Estados Unidos? Y, sobre todo, una pregunta más, ¿por qué la administración Biden está tardando tanto con respecto a definir la autoría del atentado? ¿Será que quieren controlar el relato? ¿Será que tenían otro relato que pero ya no les funcionan? ¿O hasta qué punto alguien daba por hecho que Donald Trump iba a ser asesinado y de no haber sido así, el relato que tenía preparado para lanzar después ya no le vale y tienen que construir uno nuevo que les beneficie? Porque no es normal que estén tardando tanto en hablar sobre la autoría, la motivación y por qué ha ocurrido. Así que quédate hasta el final porque en el final hablaré precisamente de este detalle. ¿A quién interesa controlar el relato y qué tipo de relato podrían tener preparado que ya no les funciona? Venga, vamos con el vídeo. Sí, en este vídeo no vas a ver muchas imágenes, haré otros, tienes otros en mi canal, pero sí que me quiero centrar un poquito en especular, ¿no? Especular sobre hipótesis y la primera pregunta que me hago es ¿de no estar la guerra en Ucrania esto le hubiese pasado a Trump? Es decir, ¿cuánto pesa la guerra en Ucrania? ¿Cuánto pesa todos los intereses que están detrás de la guerra en Ucrania para que esto le pase al aspirante candidato a la Casa Blanca, ¿no? Que además quiere terminar con la guerra en Ucrania. ¿Cuánto puede ser esto o cuánto puede ser simplemente el famoso, la famosa pista del loco solitario que muchos dirán? ¿Hasta qué punto esto del loco solitario es una excusa para tapar intereses que son más profundos? Esto es lo que yo me pregunto. Puesto que, bueno, el loco solitario estuvo también barajado en el atentado de Fizzo, ¿no? En el presidente de Eslovaquia. Y que ya en ese momento yo declaré que lo dije, claro. Sí, muy bien. Pero ¿a quién conviene entonces que haya tantos locos sueltos, no? ¿Y quiénes adotrinan a esos locos sueltos, no? A mí no me vale esto. Esto sería como decir que, bueno, un loco solitario, ¿cómo blanquear o cómo quitarle importancia? O como cuando hay un, por ejemplo, un asesinato, un feminicidio, ¿no? Y entonces se dice, ah, no, es que él estaba, era alcohólico, ¿no? Ah, no, es que él que mató a la mujer, pues, lo hizo porque era celoso, ¿no? Como si tuviera motivos para hacerlo, ¿no? Como, hombre, hay un motivo, es que está loco, ¿no? Hay que, los locos, ¿no? Y luego esto podría ser utilizado incluso, me imagino, ¿no? Una especulación a lo Pedro Sánchez, ¿no? Claro, esto le pasa a Donald Trump porque polariza tanto, siembra tanto odio y al final, fíjate, el odio como lo paga, ¿no? Incluso él con su propia seguridad, ¿no? Este tipo de explicaciones que se suelen dar en estas ocasiones, la verdad que son muy pobres, son muy demagógicas y no atienden realmente algo. Es más, yo creo que si desde luego fuera un loco que intentara asesinar a Donald Trump, me pregunto qué intereses pueden estar detrás de aprovecharse de un loco para asesinar a Donald Trump. Es decir, el loco es, el loco solitario es la persona más lábil mentalmente, más pusilánime, que más fácilmente se podría manipular como si fuera un dron para que acometa esto, ¿vale? Por tanto, que sea un loco, vale, muy bien, pero detrás del loco, ¿qué hay? Es decir, el loco para mí no es una explicación, simplemente podría ser un medio para después tirar un poquito más del hilo, ¿no? Vale, ¿quién se va a aprovechar de un loco para que esto suceda? ¿Hasta qué punto ese loco entonces sería un instrumento utilizado por otros intereses? Desde luego, una persona en su sano juicio no se prestaría a cometer un atentado de este tipo, salvo que tuviera unos intereses muy grandes, ideológicos, bueno, solamente. Y si fueran ideológicos, con respecto a qué parte, ¿no? Y soportando a quién, ¿no? Dando soporte a quiénes. Por tanto, descarto esa posibilidad. A partir de aquí, volviendo a la primera pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede tener que ver con la pista rusa o la pista ucraniana? ¿Qué duda cabe de que, por las imágenes que hemos visto, hay un gran fallo de seguridad? Pasan hasta 13 segundos entre que los francotiradores del servicio de seguridad, no sé si servicio de seguridad, servicios secretos, en fin, los francotiradores que cuidaban de la seguridad de Donald Trump, que estaban apostados, que estaban además con los rifles orientados, ¿no? Parece ser, hacia el punto de donde vienen los disparos, pasan 13 segundos aproximadamente entre que, parece ser que divisen algo y que disparen. O mejor dicho, hay un delay, ¿no? Hay un retraso ahí. ¿Y cómo pueden no haber visto, cómo no pueden haber visto a una persona que estaba apostada en el tejado de un edificio, ¿no? Ellos que estaban también en un tejado. Vamos a ver algunas imágenes. Estos son los francotiradores. Fíjate cómo dispara. Lo tenían. El francotirador lo tenían. El francotirador lo tenían, ¿eh? Parece ser que dispararon casi a la vez el francotirador de seguridad con el atentador, por así decirlo, ¿no? Era una reacción rápida, pero lo estaban viendo. Lo estaban viendo, lo tenían a vista, ¿no? Esto es un elemento importante. Tenemos aquí las imágenes después de el perpetrador abatido, ¿no? Y claro, el hecho de que se haya abatido, no haya salido vivo, pues tampoco nos va a permitir conocer muchas más cosas, ¿no? Pero desde luego, quizás un fallo humano, una duda. Oye, ¿esto está ocurriendo de verdad? Estamos ahí, lo estamos viendo, tal. Y al final le dio tiempo a disparar con bastante puntería, por lo visto. Lo que no tengo claro, entonces, si le dispararon después del primer disparo, ¿cómo murió la otra persona? Habría que ver, la persona del público, habría que ver, ¿no? En qué parte estaba y de dónde vino ese disparo. Aquí tenemos la trayectoria que estaba Trump, aquí estaba el atentador, y aquí estaba el servicio de seguridad, que lo tenía a vista, ¿no? Claro, yo me pregunto aquí, el relato ucraniano, ¿no? No, podría ser un ucraniano. Bueno, han dicho ya que es un americano, en un principio hablaron de un señor que, sin embargo, es un italiano hincha del, creo, del equipo de la Roma, que no se sabe por qué iniciaron a sacarle a él, Mark Violet, ¿no? Después hablaron de otro. Ahora están comentando de que el Matthew Crocs, ¿no? Thomas Matthew Crocs es quien salió el atentador, por así decirlo. Lo tenemos aquí. Lo tenían a tiro, ¿vale? Entonces, sí es cierto que podría ser este un fallo humano, un retraso, ¿no? En cuanto a la gente de seguridad, pero yo me pregunto, ¿quién están detrás? ¿Cuáles son los intereses, no? Y no puedo no pensar en la pista de la guerra en Ucrania. Por motivos electorales, varios, ¿no? Y lo más sorprendente, que ya prácticamente estamos hablando de nueve horas después, desde que yo estoy grabando, son las nueve y media de la mañana, nueve horas después, todavía no se haya construido un relato, ¿no? Todavía no hayan salido noticias sobre esa persona, realmente quién es o no. No está muy claro de que sea este Thomas Matthew Crocs. Y que, bueno, seguramente, el hecho de que se esté tardando tanto, ¿no?, en dar a conocer quién es el asesino, es porque se está tratando de controlar el relato, ¿no? Para ver a quién puede perjudicar, dependiendo, y a quién puede beneficiar, dependiendo. Acuérdate, el 11... No solo el 11 de septiembre, sino el 11 de marzo, en plena campaña electoral, el atentado, los atentados de Madrid, ¿no? Cómo se trató de controlar el relato, por varias razones, aquí no entro, pero es muy importante. Y yo entiendo que todos, ahora mismo, están barajando hipótesis, ¿no? Imagina, claramente, por parte del equipo de Donald Trump, bueno, el relato más relevante podría ser, bueno, alguien que, desde luego, el relato más relevante a construir es, básicamente, que alguien quiere recurrir a este modo para eliminarle la campaña electoral, porque la tiene ganada. Y ya está. Y que no hay otro recurso que recurrir a esto. No tiene por qué tirar de mucho más relato, ¿no? Pero sí es cierto que, por el otro lado, puede haber varios relatos interesantes, ¿no? Imagina, ¿no? La pista rusa, ¿no? La pista rusa como para decir, mira, querían atentar contra Donald Trump. ¿Por qué? Porque atentando contra Donald Trump, Donald Trump quiere terminar la guerra en Ucrania y Rusia quiere desestabilizar Estados Unidos. Porque así desestabilizarían las campañas electorales y, entonces, se generaría un clima, prácticamente, de guerra civil. ¿Y qué piénsalo? ¿Qué hubiese pasado en la eventualidad de que Donald Trump ahora estuviera muerto? ¿No? ¿Qué tipo de clima estaría en Estados Unidos? Estaría en Estados Unidos totalmente desestabilizado. ¿Y a quién podría interesar que Estados Unidos esté desestabilizado? Por la muerte de Trump, no por la muerte de Biden. Pues, desde luego, a Rusia, a China, a todos los BRICS, ¿no? Por así decirlo, pero, principalmente, a Rusia, ¿no? Porque, bueno, esto cambiaría el foco del problema. Pero también, es cierto, cambiaría el foco en el que me refiero a que ya no sería el tema de la guerra en Ucrania y sería ya una cuestión interna de Estados Unidos cómo resolver este problema interno. Pero también puede estar el efecto contrario, ¿no? Me refiero a argumentar que, imagina, en la eventualidad de que Trump hubiese fallecido, hubiese sido asesinado, pues, entonces, poder decir han sido los rusos, los rusos quieren desestabilizar Estados Unidos y, entonces, tener momentum vellum, ¿no? ¿Cómo creo que se llame así? Es decir, un punto de no retorno en la escalada de la guerra contra Rusia, ¿no? Tener los argumentos suficientes como para decir, han sido los rusos, hay una pista rusa, veis cómo Rusia quiere desestabilizar Estados Unidos, no le basta con Ucrania, y, entonces, argumentar los motivos por los cuales, tratar de incrementar, por así decirlo, pasar, incrementar de alguna manera la guerra en Ucrania o pasar a otro momento de la guerra, un momento realmente contundente, ¿no? Un momento en el que Estados Unidos se arrogaría el derecho de intervenir de una manera mucho más contundente. Y luego tenemos la pista, la pista ucraniana, ¿no? ¿A qué me refiero con la pista ucraniana? Con la posibilidad de que, claro, ¿a quién interesa que Trump no sea presidente de los Estados Unidos? Pues, desde luego, a Ucrania. ¿Ucrania por qué? Porque vive del dinero de la administración Biden, vive de mantener esa guerra de la administración Biden, y, bueno, al igual que alguien voló el Nord Stream, ¿por qué no pensar en que alguien voló la cabeza de Donald Trump con motivo de incrementar la escalada de la guerra, ¿no? Entonces, claro, claro que podría estar la pista ucraniana en el sentido de alguien con intereses en que Trump sea asesinado para tener vía libre y no tener frenos, no tener, digamos, pendiente, ¿no? Esa espada de Damocles, ¿no? Que le cae sobre el pescuezo, ¿no? De los ucranianos en la eventualidad de que Trump gane las elecciones y que finalice con alimentar la guerra en Ucrania, ¿no? Y es por eso que me pregunto cuánto pesa el conflicto de Ucrania en este acontecimiento. Creo que pesa muchísimo. Creo que hay intereses por parte de muchos, como puedes haber visto, tanto en utilizar el posible fallecimiento de Donald Trump con motivo de incrementar la escalada y pasar a un punto de no retorno. considera que haciéndolo así la administración Biden además se arrogaría el derecho a atacar Rusia y además eliminando, ¿no? A un adversario político incluso entrar en una situación un poquito como pasa en Ucrania, ¿no? Que Zelensky no va a elecciones porque están en guerra, ¿no? Hasta qué punto este, digamos, este episodio podría detonar una situación de este tipo, ¿no? En la eventualidad de que hubiesen asesinado a Trump. Es decir, no tendríamos candidato, no tendría candidato alternativo Estados Unidos, se cancelaría posiblemente la campaña electoral y Biden se sentiría autorizado como para intervenir con más contundencia en Ucrania. Ya sea atribuyendo, ¿no? La autoría a a los rusos porque ya no tendría a nadie que podría fomentar un contrarrelato o sin siquiera autorizarla. Básicamente, ya sea por utilizar este episodio como una razón para decir los rusos han querido eliminar al, digamos, al adversario, ¿no? A la carrera presidencial y por tanto esto nos autoriza a actuar contra los rusos o por el mero hecho de perder el adversario y por tanto poder hacer con Rusia a través de Ucrania lo que se le antoje a la administración de Biden, ¿no? Hay una última cuestión que quiero analizar contigo y es que ¿hasta qué punto el hecho de que la administración Biden no haya todavía aclarado la identidad, no esté claramente definida la identidad y el perfil del del atentador? ¿Hasta qué punto esto puede atender a que se les ha ido el relato, ¿no? La eventualidad de que la administración Biden estuviera detrás de esto o que alguien no digo la administración Biden sino alguien a quien interese que la administración Biden no tenga adversarios y por tanto se perpetúe no necesariamente la administración Biden tiene que estar al corriente puede ser alguien con intereses en que la administración Biden siga, ¿vale? ¿Hasta qué punto esto y el hecho de que se quería disparar y se quería asesinar a Donald Trump y que esto no haya ocurrido haya dejado prácticamente sin relato a la administración Biden, ¿no? Tenían a lo mejor un relato preparado para intervenir en la eventualidad de que hubiesen asesinado a Donald Trump pero de no haberlo asesinado ya ese relato no sirve, ¿no? Y es por eso que están tardando tanto en dar más noticias y un relato claro acerca de la autoría y la motivación. En fin, te dejo con todas estas cuestiones, con todas estas reflexiones. De momento tenemos más dudas que certezas pero espero que al menos te permitan reflexionar y mi pregunta sigue vigente ahí desde el inicio del vídeo. ¿Cuánto pesa la guerra en Ucrania con todo esto y de no estar la guerra en Ucrania si esto hubiese ocurrido? En fin, esto da mucho que pensar. Bueno, esto es todo. Te invito a darle el me gusta al vídeo, compartirlo, escribir tu opinión en los comentarios, suscribirte si no estás suscrito o suscrita, activar la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Beso. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.